Si bien es importante el aspecto económico también lo es el espiritual. Un mejor año es el objetivo central en 2019. Si bien es importante el aspecto económico también lo es el espiritual, por eso, no está de más considerar algunos rituales que nos puedan ayudar a ser mejores y a vivir de mejor manera en el próximo año. Limpia y ti conéctate antes de atraer nuevas energías es importante tener un hogar limpio y también el cuerpo, el aura. Tener una casa impecable te asegura cambios rotundos, dejando atrás lo malo y resurgiendo lo bueno. Un consejo, elimina todo lo que no utilizas. La persona saca todo aquello que te bloquea. Haz una infusión con 7 rosas blancas, ruda, romero y semillas de comino. Prepara la bañera con esta infusión y relájate en ella como mínimo 20 minutos. Velas de colores para los sentimientos. Las azules traen la paz, las amarillas, abundancia, las rojas, pasión, las verdes, salud, las blancas, claridad y las naranjas, inteligencia. Con esas velas encendidas atrae esas cosas que deseas para tu vida. Prosperidad coloca en tu billetera un billete de cualquier valor. Mantén ese billete durante todo el año y úsalo solo el último día del año. Una hoja de laurel es símbolo de éxito y riqueza. A la medianoche del año nuevo pon una en tu billetera. Punto. Pon un anillo de oro en la copa de champán con la que brindarás te asegurarás que no falte el dinero. Punto. Pon un anillo de oro en el año 2020. Punto.